No, no, amor, no vale la pena ni que te lo cuente. Mira, Paula, si Rogelio te ofendió en algo... Ay, yo sí le hubiera dicho a Alejandro. Que le parta la cara a Rogelio. A ver, si se atreve a besarte otra vez. No, pues es lo que Rogelio quiere. Que Alejandro lo busque, pero no le voy a dar el gusto, Cris. A ver. Amor, ya te dije que no vale la pena. ¿Sabes? Daría lo que fuera por tenerte aquí a mi lado. Ya muy prontito, amor. Muy pronto, mi amor. ¿Pero por qué no le dijiste a Paula de la llamada de Tania? ¿Para qué? ¿Para qué? Para quedar como un chismoso. ¿Para qué? Siempre se va a ir Paula del lado de su hija. Y es normal, es madre. ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? No, yo no voy a entrar más en el juego de Tania. No más. Sí, mi amor. Muy pronto vamos a estar en nuestra luna de miel disfrutando de lo lindo. Ay, sí. Y lo más seguro es que no nos van a dar ganas de regresar, mi amor. ¿Sabes qué? Ya, deja eso. Mamá, vete. Párate. Venga, venga, venga. Ay, pues ayúdame. A ver, para empezar, ¿de dónde sacaste dinero si mi papá te trae cortito? Ya, Rocío, ¿por qué me regañas? ¿Para qué me quieres hacer sentir mal si ves que estoy bien? Vámonos de la casa, ¿sí? Sí. Yo espero que mi papá no llegue temprano. Si te veas, sí, ahora sí, no, no la vamos a acabar. Vente. Vamos. Vamos. Gracias. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar para decirte algo que casi te digo a los nueve años, pero que no me animé. ¿Qué? Detesto tus tés. A ver, voy a aprovechar para decirte algo. Yo lo sé perfectamente bien desde tus nueve años. ¿Y sabes qué? Tómate el té. Es más, te voy a hacer una sopita de pollo o algo. No, mamá, no me pasa nada de comida. Mi amor, tienes que comer. Yo sé. Además, aléjate porque te voy a contagiar. Yo me estoy cuidando, soy una mujer adulta, no te da un beso en todo el día, ¿sabes lo que me cuesta eso? Oye, ¿Sonia no te ha llamado otra vez? ¿No? Es raro. Supongo que entendió que conmigo ya no tiene oportunidad de nada. ¿Sonia, entender algo? No la conoces, mi amor. Voy por tu caldito. Bueno, pues así ha sido mi rehabilitación. Nadie me dijo que iba a ser fácil, ¿eh? Elvin, ¿y si pide una copa de whisky y tú me controlas y me la tomo aquí contigo? Es que perderías todo lo que has ganado. Mira, una sola copa es el inicio de muchas. Tengo la garganta seca, es como que lo necesito. Pues, toma agua. Mira, Eduardo, no te pones. Tú llámame a la hora que sea. En cuanto tú sientas que vas a ir por una copa de alcohol, le voy a hablar a mi padrino. Porque para eso estoy, para apoyarte en todo lo que necesites y cuando tengas ansiedad. No te pones. Gracias. No, al contrario. Mesero, ¿nos trae agua, por favor? Agüita. Despacito. Hijo. Está bien, está bien, yo puedo, yo puedo. Suelta, 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 suelta. ¿Cómo pasa poder? Suelta que yo puedo, que yo puedo. ¿Ves? 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 Te estoy diciendo, Rocío. Mira nada más, ¿cómo vienes, Mauricio? Que vas a estar bien y que ocho cuartos. ¡Ayúdame! Está totalmente drogado. Hija, cuando me dijeron que estabas aquí no lo podía creer. Lástima que fue por este motivo, pero... Me da mucha emoción verte aquí, hija. Es que lo tuve que obligar a que me diera tu dirección porque... Pues es que si mi papá lo ve así, ahora sí lo corre de la casa. Y... Pues no se me ocurrió qué más hacer. Hiciste muy bien, mi amor. Luego, ¿qué por qué te odia, Daniel? Ya déjalo en paz. ¿Por qué me odia? Estoy jugando. Es mi cachorrito. Ay, sí, tu cachorrito. Mira, tu hermano anda muy rebeldillo, pero ahora que regrese vas a ver. Lo voy a arreglar. No, no creo que puedas. ¿Por? Pues dudo que Daniel siga viviendo en esta casa. ¿Tú crees? Claro. ¿Y a dónde se va a ir a vivir con lo que gana? Antes que su orgullo, su comodidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero... También tienes que reconocer que a mi mamá le está yendo muy bien y seguramente lo va a apoyar para que se vaya a vivir a otro lado. ¿Y a mí cómo me lo quedó? ¿Cómo qué? ¿Tu carro cómo te quedó el ojo? Mi carro está padrísimo, pero... ¿Qué crees que lo pagó tu mamá? No, pero yo no quiero tampoco que Daniel siga aquí. O sea, está bien. Déjalo que se vaya, que mi mamá lo ayude. De todas maneras, nos vas a tener a Eduardo y a mí en esta casa. Y a tu nieto. A mi nieto, a Roger Sin, y a ti, bien. Ajá. El otro... Ya. ¿Entonces lo conociste? Sí. ¿Y cómo es? Normal, supongo. No sé, casi no hablé con él. O sea, que sí, era cierto. Sí. Papá, yo espero que entiendas que yo no me puedo poner en contra de él. Y tampoco estaría bien que chantajera a mi mamá en una situación... Por favor, mi amor, yo nunca te pediría eso. Tienes que respetar su decisión, apoyarla y desearle que sea feliz con quien... Con quien le haya decidido. ¿Eso te dijo? Sí. Sente, órale. Pues es una actitud muy inteligente y habla bien de él. Sí. Eso sí se lo agradezco. ¿Por qué me pediste perdón, eh? ¿Por qué dices que tú tuviste la culpa de lo que pasó? Porque es la verdad. Tu hermano está así por mi culpa. ¿Por qué por tu culpa? Por estar preocupada por tus enfermedades inexistentes. Nunca le puse la suficiente atención a tu hermano. ¿Mis enfermedades inexistentes? Sí, hija. Sonia, si piensas que me vas a hacer enojar diciéndome esas cosas, estás muy equivocada, ¿eh? Por mí te puedes ver con el pato diario, me vale. Pues tu amigo el patito resultó muy traviesito, ¿eh? No me digas. Pues el patito es un tipo que se cansa muy rápido de la gente, ¿eh? A lo mejor al rato se harta y te bota. Porque eso es lo que eres, hartante. Bueno, una de esas pasa lo contrario y se enamora. ¿Tú crees? ¿Se va a enamorar? Me voy a casar con él. Perdón. Perdón, es que tragué grueso, ¿eh? Perdón, casi sí, me río, casi, casi me río. ¿Por? Porque, mira, el pato es estúpido, pero no tanto. Sonia, el pato se está acostando contigo no porque le gustes, sino porque le sales gratis y te tiene a la mano. A ver, dime una cosa, una sola cosa. ¿Quién en este mundo puede estar enamorado de ti? No seas ilusa. ¿Quién? Dime uno. Uno, uno. Dame uno. Reconozco que tomé atribuciones que no me corresponden, pero solamente estaba tratando de proteger nuestros intereses. Carolina. Nuestros. Aunque te moleste, aunque te niegues a aceptarlo. No soy la concubina del viejo, sino su esposa. Mira, papá. Ya te dije que por lo del dinero no te preocupes. ¿Ok? Al rata de Rogelio no hay que pagarle nada, hay que matarlo. Pues eso no estaría mal. Pues sí. Rocío, ¿estás segura que es lo que quieres decir? Sí, doctor. Lo estuve pensando mucho y... pienso, creo que lo mejor va a ser que te regreses con nosotros a la casa. Mi hija, no te vas a arrepentir después, ¿verdad? No sé, papi. Por ahora pienso que es lo mejor. Gracias, mi amor. Gracias. Permítame, Leonora. No es lo que habíamos hablado hace unos días. ¿Me sorprendes? Sí, yo lo sé. Lo sé, papi, pero de verdad sí pienso que esto es lo mejor para todos nosotros por ahora. Mejor dejemos el carro en otro lugar porque no debes saber manejar. Oye, es un palet parking de lujo. ¿Cómo estás? Ahí vamos. Bien. Las llaves de la necesidad de la tejada. Ahora vengo. Sí. Ah, gracias. Abajo. Sí. Mi amor, a ver, tápate. Mira, en un dos por tres le vas a agarrar la onda. Mira, está muy bien que le eches un ojo, que te aprendas, ¿no? Las ubicaciones. No hay. Por si te preguntan y las fotos son importantes. ¿Pero yo las tengo que tomar? Pues sí, puedes tenerlas tú. Ay, si yo pude, cualquiera puede. Ay. Y más tú imagínate. Se hace la que no sabe, pero es la vendedora estrella. Ella vino a innovar el changarro, sí. Bueno, sí. Ándale, vámonos que sí nos está haciendo tarde. Sí, ¿verdad? Oye, mija, ¿te llamo? ¿Si comemos juntas? Ah, Tania y Marisol van a venir. Yo creo que voy a comer con ellas. Como me quiero zafar de lo de hoy en la noche. Muy. Es con tepinas. Sí. Chao, amor. Bye, madrina. Cuídense. Oye, también échale un ojo a todo esto. Sí. Bye. Bye. No van a tener ninguna queja de mí porque, porque van a ver que, que, que voy a hacer todo lo posible para que seamos una familia unida como, como éramos antes. Vamos a intentar hacer borrón y cuenta nueva, doctor. Voy a ser la mejor madre y, y también la mejor esposa. Leonora, con, con lo primero es más que suficiente, ¿eh? Bueno, ¿y tú, Mauricio, no dices nada? Pues, gracias, Rocío. Eh, gracias, mamá. Y, bienvenida a la casa. Ay, hijo. Gracias por acompañarme todo este tiempo. Gracias, señor. Hija. Hija. Gracias. Gracias, amor. Ya estoy. No te acerques, no te acerques. Ok. ¿Pero estás bien? Más o menos. Vine a hacerme unos análisis a ver qué, qué tengo. Mi amor, sabes que acá hace mucho frío, hay mucho aire, vamos. Ahorita nos vemos, nos disculpas. Sí, sí. Bueno. Y no se preocupen que todo va a salir bien, ¿eh? Gracias. Nos vemos. No, no nos puedes hacer esto. Ya está todo listo para en la noche. No nos puedes dejar plantadas. Es que entiendan. Mira, Marisol, con todo lo que está pasando en mi casa, yo en serio no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de salir. ¿Ves? Es que también tú déjate ayudar, Berenice. O sea, somos tus amigas, estamos para apoyarte, queremos que te distraigas, que te sientas mejor. Para escucharte. Todo. O sea, te estamos ofreciendo un plan padre, salir, divertirnos, bailar. Es lo mejor para ti. Ahorita es lo mejor para ti. Que parece como si me lo estuvieras reprochando, papá. No, no, hija, no es eso. Simplemente no se me hace coherente ese cambio tan drástico en ti. ¿Alguien te presionó? Si es el caso, dímelo, ¿eh, mija? No, ¿cómo crees? O sea, pues simplemente pienso que es lo mejor para todos. Y yo sé que aunque tú no me digas nada, tú la extrañas. No, mija. No, no te creas. Es más, tu mamá se va a quedar en el cuarto de huéspedes. Que vaya a regresar a esta casa no quiere decir que... Ay, no sé ni por qué te lo estoy diciendo. No vamos a llevar una vida de casados. Eso, la verdad, hace... Hace mucho que se terminó. Disculpe, señorita, Julio Montenegro, ¿falta mucho para la cita? Mi amor, ya le has preguntado a la señorita cinco veces. Ven y siéntate por piedad. Tienes fiebre, no has comido nada. Te vas a desmayar. Comí algo antes de venir, ma, tranquila. Tienes que tener un poquito más de paciencia, mi amor. Es que no puedo faltar más a clases. Bueno, pídele a Eduardo que te pase sus apuntes. No entiendo sus apuntes. Su letra es muy extraña, no... No entiendo qué onda con Sonia. ¿Qué sentido tiene que todo te lo cuente? Darme celos. Pero te digo una cosa. A mí ya me vale gorro si se acuesta contigo o con quien sea. No te preocupes, no pienso volver a verla. Fue un error haber ido a su casa otra vez. Ay, patito. ¿Cuántas veces has dicho lo mismo, eh? La vas a seguir buscando, no te hagas. No, no. Además, yo empecé con terapias para que me ayuden a dejar mi adicción al sexo. Sí. Es que, patito, eso sí es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Patito, hay que estar mal del cerebro para dejar ese vicio. Es el único vicio bueno. Deja de fumar. Mira, tú inventa lo que sea, hija, pero no le cuentes a Rogelio lo de la venta de tu departamento, por favor. ¿Y eso por qué? Porque te va a pedir el dinero. Mira, lo quiere para comprarle su parte a Patricio y además para terminar de pagar lo que debe de esta agencia. Pues está loco. Yo voy a usar mi dinero para comprarme un departamento decente en México, que eso es lo que necesito. Te lo va a querer quitar, tú hazme caso, ponte abusada. Mira, Amparo, es mejor que sigas viviendo en el departamento que estás, en la suite esta, o llámesele como se le llama, pero que tengas tu dinerito bien seguro en el banco, mi reina, por favor. ¡Gracias! 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 No sé! ¡Gracias! Vamos a saber cuándo venga el doctor en unas horas. A ver, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué me tiene que pasar ahora? ¡Gracias! ¡Nunca me enfermo! ¿Por qué? No pasa nada. Tranquilo, además vas a estar bien en unos días. Métete a la cama, mi amor. Soy yo tú, ¿eh? Pero tu actitud es ridícula. Yo te perdoné todo lo que me hiciste. ¿A qué te hice? Pues todo. No me tendiste la mano cuando más... Cuando más te necesitaba fue cuando me abandonaste. No, ahí estuve. Hice lo que pude. Lo que quería hacer era dinero. Ni modo que te diera lo poco que tengo para que te lo botaras en viejas y en alquil. Ay, ya, ya. Pareces mi vieja. A ver, ¿qué se te antoja más? ¿Europa o Uruapan? No veo nada. Es que no veo... Pues quítate los lentes, vida mía. Con razón. Ay, por favor. Pues mira, me llama más la atención Europa. Nunca he salido del país. ¿En serio? ¿Cuándo mi marido ahí iba a pensar en viajar? Y Rogelio, aunque tiene una agencia de viajes, nunca me invitó a ningún lado. A Paula tampoco, que conste. Pues mañana mismo nos vamos a sacar tu pasaporte. Y nos largamos a donde tú quieras, donde te dé la gana, pero ya. Brindemos entonces, por eso. Venga. ¿Es en serio? ¿De verdad? Sí, no voy a volver a tomar. Sé que no es fácil y que me... Es paso a paso, pero cuando sienta algo de ansiedad, lo único que tengo que hacer es hablar con mi guía de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Qué bueno. ¿Y Tania? ¿Qué onda? ¿La vas a seguir viendo? ¿Alguien? No. Una cosa es hacer una pijamada y otra cosa es irse de antro. Pero solo sería un rato, para agarrar ambiente. Además, es más padre irse de antro. ¿A dónde vamos a ir? No sé, pero vamos a bailar solo a las tres. Como lo hablamos esa vez, ¿te acuerdas? No sé. ¡Ay! Es que en serio, a ver, yo no me siento bien, o sea, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de hacer una pijamada y mucho menos irme de algo. Pero te la vas a pasar bien, te lo prometo. Berín, y se está sonando igualito a tu mamá. O sea, de verdad, bájale dos rayitas. Va a estar padre, va a estar padre. Va a ser puras chavas, vamos a bailar solas las tres. ¡Ándale! Hazlo por mí. Hazlo por mí. Sí, hazlo por ahí. Déjame de molestar, mamita. Estoy muy contenta por mi nuevo trabajo. Pues, era lo mínimo que podía ser tu suegro, ¿no? En vista de que sigue sin azotarse con la lana. ¡Ay, mamita! Él no tiene por qué responder por los errores de Eduardo. Además, ya me dijo que me iba a ayudar con los gastos del embarazo. ¿Qué más quieres? Ay, me desesperas. ¿Dónde está la libreta de los gastos, eh? No sé. Ese es tu problema, ¿no? Hubiera estado más chido que se hubiera casado contigo, me caí. Neta. Ni en tus sueños iba a pasar eso. Está bien, pues, no queda más que tragar sapo ni en lo que nace el chamaco ese. Y entonces, ese día sí se va a poner bueno. Espero que te pongas la pila, ¿eh? Porque te veo muy lenta. El abogado que me recomendó Alejandro es muy bueno. Él se podría encargar de tu divorcio. Ay, pues, no es mala idea, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, si quieren, se los contacto cuando quieran. Por favor, sí, 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 ¿no? Yo creo que podríamos hablar con él, ¿no? Mamá, a lo mejor se terminan casando antes que nosotros. Ay, no. Bueno, al ritmo que vamos, sí, mira, José Luis, tuve que llevarla, como sé, 30 comidas, ¿te parece? 70 viajes, 150 llamadas por teléfono para que me dé la oportunidad de decirme el sí. Todavía no tengo a Nicho. Bueno. ¿Eh? Está bien, ya te dije que te iba a abujar. Eso duele. Le dije que le iba a buscar el más bonito que existe en este país. Pero sigo esperando, amor. Bueno, estoy haciendo un buen... Quiero mi anillo. Bueno. ¡Salud! ¡Salud! Siempre en la parte... Salud, un gusto, José Luis. Mamá, yo... Yo te agradezco que estés aquí, pero... No sé si el virus llega o lo que tenga llega a ser contagioso. No se hace de los culos. Sí, tú tienes que estar en reposo por el embarazo, mamá. Yo me voy a sentir muy... Ya, ya. Te voy a hacer un caldito de pollo. ¿Ok? Pero mamá, es mejor prevenir. Julio. ¿Tú piensas que la sigo queriendo? La odio. La detesto. Yo soy tu tío. Te conozco hace mucho tiempo. A ver, y si no te importa Tania, ¿qué estabas haciendo con ella en el hotel? Bueno, lo único que quería en ese momento... Era vengarte. Ajá. Sí. Sí. ¿No os he oído que solo se puede odiar a lo que se llama? No lo había pensado así. De verdad. Está enorme la casa. Mi papá está en su consultorio. Sí, supongo. Él siempre está trabajando. ¿Pero y qué? Tú no me vas a saludar, hijita. Qué pena que se haya incendiado la otra casa, ¿no creen? Bueno, ¿y entonces? Vamos a tu cuarto. No sé si mi papá te ha hecho un espacio en el clóset, pero... Si no, ahorita ahí nos organizamos. Mau, mi papá me dijo que ella va a dormir en el cuarto de huéspedes. No quiere dormir contigo. Ah, mira. ¿Por qué no me dices antes? Supongo que el cuarto de huéspedes está en la planta baja, ¿no, Mau? Sí. Pues, ni modo. Vamos al cuarto de huéspedes. Espera, por acá. Júrate, hijo. Está pesado. Ya. Vamos a dejar tu coche en tu casa y luego te llevamos a la universidad. ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para qué nos vamos en dos coches? Vámonos en el de Marisol y ya. No, yo puedo llegar después. Aparte, ni modo que se queden esperando a que yo salga de clases. A mí no me molesta. A mí tampoco. Ya, vamos a estar muy contentas las tres mañana. Ya, di que sí, di que sí, di que sí, dijo que sí. Sí, ok. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, eh, 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 eh! Ya, estoy volando. Estoy volando, mira. Qué bienvenido. Es padrísimo este lugar, ¿eh? ¡Uh! Buenas noches, tú viniste a la hora. ¿Te harinas, te harinas? Sí. Ándale, mi amor, ya, ven para acá. Calaja, qué rico estás. ¡Mamá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo permitir que ciertas cosas sigan pasando, cariño. Y para evitarlo, prefiero decirte toda la verdad. A ver, ¿de qué me estás hablando ahora, Amparo? No me quiero ni imaginar con lo que me vas a salir. Mira, es verdad. Sí me metí con Rogelio.